Yalma Producciones presenta Del diecisiete de diciembre al dos de enero Gran feria de sembrina navideña Oriangato dos mil veintiuno Este diecisiete de diciembre En el Teatro del Pueblo Llega por primera vez La reina de corazones Alejandra Guzmán Alejandra Guzmán En el recinto ferial Grupo Laperinto Sí, el rey número uno de los corridos de caballos Laperinto Grupo Laperinto Con toda su música Grupo Laperinto Por si fuera poco Domingo diecinueve de diciembre Se presenta en el Janipeo Baile Bronco Ya llegó Ya llegó Ya llegó Se vuelve en plenar Llega todo Calope Bronco Directamente de Abodaca Nuevo León Miércoles veintidós de diciembre Tradicional baile de feria con Julián Álvarez Se presenta el rey de la taquilla Julián Álvarez y su norteño banda Julián Álvarez Totalmente en vivo en las instalaciones del recinto ferial Julián Álvarez y su norteño banda Del diecisiete de diciembre al dos de enero Ven y disfruta de la gran feria decembrina navideña Uriangazo dos mil veintiuno Entrada general cincuenta pesos Con tu boleto tendrás acceso a todas las atracciones de juegos mecánicos Contaremos con todos los protocolos de sanitización Uso obligatorio de cubrebocas Domingo veintiséis de diciembre Gran Jaripeo Baile de Lujo Llega uno de los grupos con mayor trayectoria Los Cardenales de Nuevo León Y nadie sepa que soy tu amante Y con toda su descarga de éxitos Los Cardenales de Nuevo León Compartiendo escenario con los ídolos de la música norteña Los Invasores de Nuevo León Gran duelo de acordeones Los Invasores de Nuevo León Este veintinueve de diciembre Se presenta en las instalaciones de la feria El grupo más rocarrolero Lira Roll Gira dos mil veintiuno La leyenda urbana de México Lira Roll Y para el gran cerrojazo de feria Domingo dos de enero Super Jaripeo Baile Con la presencia de Luis Ángel el Flaco Desde Mazatlán, Sinaloa Luis Ángel el Flaco Llega el artista del momento Luis Ángel el Flaco No te la puedes perder Feria Desemprina Navideña Uriangato dos mil veintiuno Diversión para toda la familia Clos de los argentinos Llega el Flaco Llega el Flaco Llega el Flaco Mae el Flaco La